Y se retiraron los ejércitos extranjeros Pero se quedaron los contras y los guerrieros Cada quien quería usar una nueva bandera Y cambiar los sueños de libertad por las chequeras Algo al fuego, es el fuego Algo al fuego, es el fuego En todo el territorio centroamericano Y ya no basta con solo discutir el tema Hay que lograr cambiar de una vez la escena Pero los gobiernos tienen máscaras transparentes Y los jóvenes tiramos más de lo que piensa la gente Y pedimos Algo al fuego, es el fuego Algo al fuego, es el fuego Todo el territorio centroamericano Y ya no queremos volver a escuchar de las guerras Solo queremos paz y trabajar las tierras Cada quien sabrá buscar un nuevo camino Y formar con sus manos un mejor destino Algo al fuego, es el fuego Algo al fuego, es el fuego Algo al fuego, es el fuego Todo el territorio centroamericano Algo al juego, cesta el juego Algo al juego, cesta el juego Algo al juego, cesta el juego Todo el territorio centroamericano